Moda, vanguardia, sofisticación, dinamismo y color. Todo lo podrás encontrar en tu catálogo Victoria Solasi Septiembre 2015. Si te gusta lucir a la moda, el color de este año en pasarelas es el Marsala. Es una exquisita combinación entre marrón y morado, cargado de elegancia y perfecto para lucir de noche. Los grandes diseñadores apuestan por él. ¡Hazlo también! Para las que gustan de piezas que proyectan elegancia, nos encantan los diseños con piedra tipo perla. Esta temporada te traemos este diseño que combina con la última tendencia en collares grandes. Llevarás este magnífico corte en una pieza muy original. ¡Atrévete! Las perlas eternamente estarán de moda. Hay colores que también nunca pasan de moda. Y un ejemplo de ello es el dorado. Fijas y charms, así como pulseras y anillos, hacen la combinación perfecta para resaltar tu look. Motívate e inspírate en el más bello estilo siempre con dorado. Si te gusta que las miradas siempre te busquen, es el color adecuado para transformar tus prendas de algo ordinario en algo extraordinario. Hay ocasiones que son especiales para brillar. Y el mejor día de ellos es el de tu boda. Para tu gran día, querrás lucir especial. Victoria Solassi te ofrece estos diseños que harán lucir ese perfecto vestido aún más perfecto. Tenemos modelos inspirados en piedras de perlas con color oro, para aquellas que gustan de lo clásico y atemporal. O tipo diamantes, para verte sofisticada. Con estas piezas serás tú quien más brilla en este gran evento. Moda y estilo para las más jóvenes. Si quieres lucir fresca, lleva el look más allá. Combina toques delicados, sencillos y originales. Sé versátil con los diseños y tendencias que tenemos para ti. También te presentamos originales piezas para las más pequeñas del hogar. Viste dulcemente a tus niñas y bebés, complementando su vestir con bellos accesorios que resaltarán su tierna feminidad. Sé creativa. Combina. Libera tu creatividad. ¿Por qué limitarse a las reglas cuando puedes crear para ser original? Sal de los usos tradicionales de los accesorios y diviértete combinándolos en diferentes estilos. Hoy puedes lucir elegante, mañana fresca y natural. Victoria Solassi te ayuda a echar a volar tu imaginación. Crea fabulosas combinaciones que te harán destacar. Si eres versátil y moderna, te recomendamos usar lockets, como el accesorio que resalta tu personalidad. Crea tus historias día a día y transmite tu esencia a través de estas originales piezas. Hay una gran cantidad de combinaciones que podrás hacer para plasmar quién eres, lo que te apasiona y lo que más amas. Disfruta y vive las festividades especiales. Da ese toque divertido y único que te hace ser especial. Y para complementar tu joyería, están los bolsos que son el accesorio que dará el toque final a tu look. Armoniza tu atuendo creando bellas combinaciones. Luce única. Luce perfecta. Y brilla con los accesorios de tu catálogo Victoria Solassi. Luce perfecta. Luce perfecta. Luce perfecta. Luce perfecta. Luce perfecta.